... Auspician, Turismo Interno, Ministerio de Turismo, Presidencia de la Nación, ASCAMA, Turismo Alternativo y Vivencial en diferentes recorridos del Valle de Punilla. Muy buenas tardes a todos, nos encontramos nuevamente en este microinterno que tenemos para lo que tiene que ver con la actividad turística y bueno, volver un poquito con lo que se ha desarrollado todo el fin de semana largo sobre todo para la época de Semana Santa que tuvimos una expectativa sobre todo en las actividades que se fueron desarrollando y con un balance bastante importante. La primera nota que vamos a poder ver es con José Espada que él es amigo de la Asociación del Museo Ambato quien justamente estuvo a cargo de estas actividades a desarrollarse en ese museo y él nos contaba que se pasaba por sobre todas las cosas del primer día de la inauguración. Yo creo que la falda ha tenido bastantes ofertas para esta Semana Santa y nosotros como asociación y como museo nos hemos sumado con una propuesta con el museo abierto el viernes y el sábado y con dos espectáculos. Y el viernes empezamos con lo fuerte de la falda, el coro de orquesta municipal dirigido por Mauricio Martínez y el coro municipal que son los, el grupo que tiene uno de los números, el coro mayor digamos y con Sergio Hernández. Así que me parece que en los jardines mirando el cielo porque viste últimamente ha cambiado bastante el clima pero creo que es una excelente la propuesta para el día de hoy. José, esto dando continuidad a la propuesta que ha habido permanentemente de decir que en el verano prácticamente todo el verano tuvieron los fines de semana por lo menos. Sí, tuvimos ocho espectáculos todos los sábados, todos los espectáculos a la gorra nosotros hemos tratado de recuperar y mantener este espacio también para los músicos que tienen, de hecho el día de hoy también se va a pasar la gorra y bueno se va a distribuir entre la gente, entre los directores de la escuela y verán que les hace falta a cada uno porque también creemos que es una forma de fomentar la cultura y apoyar a la gente que trabaja en esto. Debido al éxito imagino que con perspectiva de continuarlo, ¿no? Sí, 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 por supuesto que eso es una de las vertientes nomás del museo el tema de los espectáculos porque básicamente nosotros seguimos con las capacitaciones que ya en breve las capacitaciones a docentes, la visita de la escuela nos sumamos al museo abierto para las escuelas de la FAL y de la zona y distintas actividades que bueno se van armando con alguna anticipación no tenemos todo el año armado, tenemos la primera parte después de Semana Santa nos sentaremos con la asociación a ver qué otros proyectos podemos seguir adelante. Bueno, vemos que con buen marco de público hoy, ¿no? A pesar de la amenaza de la lluvia. A pesar de la amenaza de la lluvia, sí, 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 yo creo que responde hay un grupo que ya es habitué en venir a concurrir y bueno también hacemos difusión donde podemos, la publicidad callejera en los medios, usamos el Facebook, usamos los otros medios de internet y bueno se va replicando y a diferencia y hemos visto a través de la gente que va llegando, los comerciantes, los remiseros, la gente de los retagornos también dicen mirá vayan al museo que es importante la propuesta creo que eso es muy importante para nosotros. José, gracias y felicitaciones. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, en el marco de las expectativas que teníamos justamente por el fin de semana largo, estuvimos conversando con Soledad Flores que es encargada del área de artesanía o de artesanos de aquí de la localidad de La Falda y ella nos contaba un poquito cómo se estaban preparando. Bueno, bien, atípico el clima porque siempre nos toca frío pero bueno, lindo, esperando que llegue la gente. Me imagino que las expectativas las mejore precisamente por eso no acompaña el clima. Sí, sí, sí. Siempre para nosotros hacemos horario corrido siempre conviene que esté así más nubladito pero igual la gente se llega. Está bien, pero al venir mucha gente a la tardecita noche el paso por la feria es un paso seguro, ¿no? Sí, obligado. Bueno, contame qué encontramos este año, hay novedades, propuestas. Sí, siempre tenemos el grupo de socios que arma regularmente y después los invitados. Bien variado, billutería, pintura, de todo, madera. ¿La gente gasta? Sí, sí, hasta ahora, sí, sí. La pregunta es, ¿compra para ellos una compra personal o todavía se compra para regalar? No, todavía se compra el recuerdito, sí, sí, sí. La feria es ideal para eso, llevarse todo el recuerdito de la familia. Sí, sí, tal cual. Para llenar la heladera, por ejemplo. También, sí. ¿Soli, los horarios de la feria? De 10 de la mañana a 22 horas. Estamos acá en Avenida Kennedy entre 25 de mayo y 9 de julio. Bueno, en la próxima nota tuvimos la oportunidad de juntarnos y entrevistar al director regional de la Agencia Córdoba Turismo, Fabricio Díaz, quien estuvo en la localidad de Huerta Grande, justamente presentando uno de los momentos más importantes que tiene hoy para presentar la Agencia Córdoba, que es un automóvil virtual con la actividad principalmente que tenían planificada para lo que era el Valle de Punilla. También estuvo conversando un poquito, contándonos por todas las actividades que se iban a desarrollar en el valle y él nos comentaba también las expectativas durante la temporada de este fin de semana. Más que contento con todo lo que está pasando y la cantidad de autos que se ven en la ruta. Salimos bastante temprano, anduvimos en Capilla del Monte, estuvimos en la cumbre con la apertura del 5 o'clock. Bueno, estamos acá, tenemos bastante cosas en la falda el fin de semana, Cosquín, en Carlos Paz, todas las localidades, pueblo y ciudad de Punilla le están dando una gran oferta a la gente que viene en Semana Santa, alojarse, bueno, y tiene muchas cosas para hacer y recorrer todo el corredor. Un poco lo que se vino trabajando durante tanto tiempo, que es esto, ¿no? De tener una grilla en conjunto en varias localidades. Este fue el espíritu de siempre, ¿no? De todo este proyecto de experiencia punida de vender un modelo completo a nivel regional que nos sirva a la gente que está en Capilla del Monte venir a vivir esto de la promo del rally, del World Rally Car, a la gente de Carlos Paz venirse a la cumbre, digo, que tengamos una circulación constante. Realmente, bueno, una Semana Santa que en muchos casos se dice podría ser inclusive superior a la de años anteriores. Y mira, con los índices que estamos manejando acorde a las reservas y los datos que nos pasa el sector privado, todo indica que va a ser récord. Así que somos precavidos en materia de datos, pero bueno, hasta que no los contamos nos manejamos con cuidado con eso. Sabiendo tu metodología de laburo, seguramente ya con la cabeza puesta en lo que se viene en lo inmediato, ¿no? Ya tenemos armados para salir mayo y junio a vender vacaciones de invierno y lo que es la temporada baja, con una promoción de experiencia punilla en Río Cuarto, San Francisco y Villa María y la ciudad de Córdoba. ¿Cómo ves el trabajo de los encargados de turismo de las áreas, en este caso en las localidades, esto de poder laburar en conjunto y entender cuál es el mensaje, Y está buenísimo. Nosotros cuando tomamos este compromiso y que armamos este grupo, que yo le digo el equipo punilla, la verdad que nos resultó, nos fuimos poniendo de acuerdo, conociéndonos y esto nos permite que tengamos un trabajo organizado y bien regulado de cada uno con sus cosas, cuestiones de tiempos, de eventos, de posicionamiento de sus productos, desarrollamos una oferta regional conjunta, así que estamos más que satisfechos con eso. Bueno, ahí lo teníamos entonces a Fabricio Díaz que nos hacía una breve reseña de la expectativa justamente y las actividades previstas para Experiencia Punilla, que seguramente van a seguir y continuar en este valle porque es justamente el programa que está diseñado por la Agencia Acordo a Turismo. La próxima nota tiene que ver con justamente haber podido entrevistar al secretario de Turismo, el señor Diego Vélez, de la localidad de La Falda, que nos hacía también un pantallazo de lo que había surgido hasta el momento de la entrevista, de las expectativas cubiertas por este fin de semana extra large y de todo lo que había acontecido con el espectáculo de música en escena. La verdad que estamos muy contentos porque hemos tenido un excelente fin de semana largo, extra largo como dicen muchos, en esta Semana Santa, con un nivel de ocupación pleno, muchísima gente en la ciudad, contentos por el derrame económico que deja en todo el sector privado, un oxígeno importante para el sector comercial, el sector hotelero. Y bueno, con una grilla de actividades importantes que acompañó a esta fecha, recordemos que estuvo este primer festival de música en escena, que la verdad que fue muy bueno, muy emocionante para mucha gente. Efectivamente llegó para quedarse, ¿no? Sí, sí, llegó para quedarse, es lo que pensamos nosotros, el sábado con un lleno total, en el anfiteatro, que no es fácil llevar a la gente en el anfiteatro, más cuando es temas que son de orquestas. Si bien era música de película, es difícil y la gente fue, y la gente le gustó muchísimo. Igualmente el día domingo, con la presentación de Morgado, así que bueno, la verdad que fue un hermoso festival, que estuvo acorde a las circunstancias. Así que bueno, contento porque el balance es sumamente positivo. Y a esto acompañó clima, si bien hoy está lloviendo, pero fue un clima maravilloso, ¿no? Sí, acompañó, exactamente. Si bien el pronóstico creo ya desde el sábado indicaba que iba a llover, recién llovió el domingo a las 10 de la noche, comenzó la llovizna, así que como bien decís, acompañó el clima. Así que bueno, yo creo que a nivel país, ya están hablando de un 27% más de movimiento turístico respecto al 2017, así que eso es muy importante. Acá... Se notó acá también. Se notó. Nosotros todavía no tabulamos las encuestas, pero obviamente se podía ver una saturación, no solamente en la ruta, sino en los propios comercios de la ciudad, la gente haciendo fila para almorzar, para cenar. Así que bueno, contentos por el balance. Digo, se mira hacia julio ahora. Sí, por supuesto. Hay otras instancias previas. Es importante destacar que la falda ha sido invitada para disertar sobre el manual de procedimiento que tiene el Festival Nacional de Tango, en el encuentro de municipios turísticos que va a ser en Jesús María, vienen municipios turísticos de todo el país, y que la falda haya sido invitada para exponer sobre sus manuales de tango, algo que lo hicimos con mucho trabajo. Creo que es un orgullo para la ciudad. Estamos trabajando, continuamos con el plan estratégico de marketing, ya obviamente, como bien decís, trabajando en la grilla del Festival Nacional de Tango, en la fiesta nacional del Fajor. Así que bueno, preparados para afrontar toda la temporada baja. Bueno, y llega ahora la parte del balance. Teniendo en cuenta que ha sido un fin de semana largo, que teníamos actividades sobre todo por lo que tenía que ver con Semana Santa, mucha de la balance o del análisis que se hace a nivel provincial, se estipula que ha tenido una aproximación entre el 75% y el 60% de ocupación en casi toda la provincia, de acuerdo al destino turístico, o al valle en donde se estaba desarrollando este análisis. Algunas localidades, como por ejemplo Villa General Belgrano, dicen que tuvieron entre el 90% y el 92% de ocupación. Cabe destacar que allí estaba también aconteciendo el Festival Nacional de la Maza Vienesa. Entonces también tiene que ver con un atractivo muy particular. En cuanto a lo que es el Valle de Punilla, se estima que localidades, por ejemplo, como La Falda, localidades como Capilla del Monte, han superado el 65% al 70% de ocupación. Y esto generaba también un importante movimiento económico en lo que tenía que ver con la actividad comercial, sobre todo gastronómica, que es específicamente lo que el pasajero o el turista requiere, sobre todo en esta época del año. Teniendo en cuenta también el plan de ocupación, se hizo el balance teniendo en este preciso momento, sobre todo sin tener en cuenta los alojamientos de alquiler y de camping principalmente, lo cual generó que la ocupación hotelera y sobre todo de cabañas haya sido bastante importante. Bueno, teniendo en cuenta entonces, para que podamos hacer un balance final, podemos decir que la temporada, digamos, de verano que se extendió con este fin de semana largo, sobre todo porque nos acompaña mucho el clima, ha desarrollado poder decir hoy que el final de este evento, digamos, sobre todo de temporada de verano sumada a Semana Santa, ha sido muy favorable y maravilloso para algunas localidades. Estamos esperando entonces próximos el fin de semana largo del primero de mayo, que también se estima va a ser un fin de semana importante, ya que la gente va a tomar precavidamente los alojamientos con reservas anticipadas. Bueno, a continuación vamos a presentarle un evento que se viene para el fin de semana próximo en la localidad de la Cumbre, es el FILBA. Este evento tiene que ver con la narración y la música, sobre todo especialmente porque va a estar, es como una subsede y está catalogado principalmente para lo que va a ser el Congreso de Lengua Internacional el año que viene, aquí en la provincia de Córdoba. Se va a desarrollar entre el 5 y el 8 de abril en la localidad de la Cumbre, las entradas son libres y gratuitas. Hoy a partir de las 18 horas se está haciendo la presentación oficial en el Cabildo Histórico de la Ciudad de Córdoba, junto a su Intendente, Secretario de Cultura, Turismo y referentes importantes de aquel municipio en la Ciudad de Córdoba. Bueno, esperamos haberles podido otorgar una breve reseña de toda esta temporada, sobre todo de verano, sumado al fin de semana largo de Semana Santa. Y bueno, que nos sigan acompañando como todos los miércoles con las importantes expectativas y sobre todo actividades que tenemos para la actividad turista. Muy buenas tardes.